Ella sude, su cuerpo entretiene, todos locos por como ella mueve Su figura está dura y me prende, porque sola enciende el ambiente Muévelo, 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 préndelo, 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 déjalo, déjalo caer, porque yo te quiero ver mujer No sé cómo ya suda, 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 sin controlarlo en mis ojos, ella desnuda, nuda, nuda Poco a poquito mi mente va a desvestir, el calor, rojo bocón, que esta noche quiera contigo todo amor Suda, 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 por eso completita suda Por eso completita suda Tu cuerpo como empieza a sudar, seguro que te pone loquita No importa que así te miran mal, tú sigues provocando la pista Muévelo, 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 préndelo, 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 déjalo, déjalo caer, porque yo te quiero ver mujer Suda, 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 sin controlarlo en mis ojos, ella desnuda, nuda, nuda Un poquito mi mente va a desvestir, el calor, rojo bocón, que esta noche quiera contigo todo amor Suda, 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 por eso completita suda Por eso completita suda Es un honor tocarte todo con tu sudor Pero mejor sería pro para el sabor Es un honor tocarte todo con tu sudor Venga, suda, pero mejor sería pro para el sabor Suda Por eso completita suda ¡Yah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.